Este es un 2012 Nissan Juke. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un adaptor de iPad, radio de satélite XM, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de anciento infantil, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.